¡Con vida! ¡Cuidado, Krillin! ¡Quédate quieto! ¿No ves que te voy a matar? ¡Krillin, no! ¡No, Krillin! ¡Ya basta, Freezer! ¡Gokoi! ¡Wow! ¡Se mamó! ¡Te mamaste, Freezer! ¡Lo pienso! ¡En perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un grandísimo puñetas! ¡Te di una última oportunidad y no la aprovechaste! ¡Puñetas! ¡Puñetas! ¡Gol! ¡Gol!